Bueno, pero hay que presentarlo lo que uno va a hacer, hay que tener cuidado cuando todavía comer carne, porque usted no sabe que es lo que le están vendiendo ahora en estos negocios de comida rápida. Un señor compra una sopa, ¿cómo le llaman? Patimongo, eso es que es, Patimongo. Y miren las carnes que tenía ese Patimongo. Oiganme, observen bien las carnes que tenía. Veamos, mucha atención, preste la atención. Cuando usted vaya a comprar sopa o cualquier tipo de carne, fijaos bien, fijaos bien. Porque a cualquiera le meten jueves por viernes. Veamos. Yo fui a comprar este Patimongo al comedor de la Hortensia. Entonces, si es Patimongo o es carne de fuego que tiene que tener, miren lo que tiene esa porquería, esa basura. Vean, carne de animal, como de gato. Miren. Ese es el comedor de la Hortensia. Miren eso. Vean los dientes de un animal, vean. Los dientes, miren. Mira la carne, vean. Es como una rata grande. Ahora miren esto, mi gente. Miren esto. Ojo con esto. ¿Dónde tú has visto un puerco con mano? Vean a ver, Richard. Miren. Está en la rampa. Miren, mi gente. Eso parece la mano de un muchachito. O de un animal. Pero veo, si me andan a comprar un nombro, me están en el cuello. De un animal. No está en la cogerión. Mira, Richard. ¿Qué opina el pueblo de esta vaina? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Porque yo me imagino que a mucha gente le ha pasado así. Vamos a entrar en pantalla, Jonás. Vamos a ver qué opina el pueblo. Y ponme esa entrada. De esa sopita. Ponme ahí la sopita a ver la opinión del pueblo. A ver qué opina el pueblo. Con relación a esto que estoy presentando en estos precisos momentos. Hello, buenas. Sí, buenas. Buenas, ¿está bien? Dime. No, no, pero tú no pareció que me ha comido carne. Esa carne y friolla acá, ¿no? ¿Qué sé qué? Carne y friolla. Esa es la limita de la puerta de la puerta. ¿Te gusta a ti esa sí? Oye, eso. Con dientes. ¿Te gusta? ¿Te gusta con dientes? ¿Y la manita? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? La manita que es de la costillita, mi hermano. ¿Ahí que te hay gusto? ¿Ahí que te hay gusto? Ay, que te hay gusto. Ay, que te hay gusto. Entonces, digo, yo no sé de carne, yo no sé si eso es verdad, cómo es eso. Es una tomba. Es una tomba. Es una tomba, pero la verdad que no me he visto. ¿Y ahora? ¿Hello? ¿Buenas? Sí, buenas. Sí. Ese, ese, ese negocio tiene que ser, a esto ahorita, preso, eh. Bueno. Ah, bien. Estoy trabajando acá, es preso. Estoy enfermando a la gente que está. Ok, gracias. Hello. Sí, buenas noches. Buenas. Oye, es, 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 tiene el oriente, es una costilla de cero, de la lomba. Esa es la quejada. Esa está presentando ahí. ¿Y eso qué? Esa es una costilla. ¿Cómo una costilla? Esa es una costilla. Es que, es que, parece, es una costilla de cero. Esa, esa. Esa es una costilla. Sí, es una costilla. ¿Cómo de cero? ¿Y esa uña que tiene ahí, cómo la va a ir? Esa es una costilla, eso no es lo que usted dijo. No, no, yo no he dicho nadie. ¿Y esa uña de qué? Esa es una costilla de cero, de la costilla de cero. Bueno, yo no sé. ¿De su opinión ustedes? Yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué opinas hay ahí? Hello. Bueno, hay que ser congestionado esta vaina. ¿Y ahora? Hello. Se fue. Ay, mi madre. ¿Y ahora? Hello. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Dígame. Sí, buenas noches, sin nombre. Con nombre, con nombre, con nombre. Así sí, con nombre, es verdad. Ah, bueno. Discúlame. ¿Usted puede decir dónde es este lugar? Porque en eso es bueno decirlo para que los demás lugares de popularidad se pongan activos. Está bien, lo digo ahora. Por favor y gracias. Ok, a su orden. No, pero quiero comprobar primero la vez que es que es que es que tipo de carnes es esa, porque estoy escondiendo las opiniones de los televidentes, pero quiero saber el tipo de carnes. Hello, buenas. Esa es la que una que nos da, varón. Yo quiero saber el tipo de carnes que es. Yo lo que quiero saber es que es eso, ¿sabes? Eso quiero yo saber también lo que es eso. Hello. Sí, buenas. Buenas. Este negocio debería ser cerrado y encarcelado. ¿Y usted sabe qué tipo de carnes es esa? No, yo lo sé, pero si se comprueba, ya tú sabes, tienen que buscar una solución a eso. Bueno. Yo no conozco esta carnes. No. Dime una cosa, no. Dime una cosa, ¿qué hora sería la silencia del auto-homitado antes? Eso fue aproximadamente eso de las seis de la tarde, por ahora. Ok, muchas gracias. Hello. Muchas gracias. Orlando. Sí. Orlando. Dímelo. Este tipo de carnes que está ahí. Este tipo de carnes que está ahí. Eso lo hace un retín para que se llama la coja, la coja de los pantalineses. No vengas tú, no vengas tú con tu veneno, no vengas tú con tu veneno, coño. No vengas tú con tu veneno. No, 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 no deja tu veneno. Deja tu veneno, deja tu veneno, deja tu veneno. Eso es pie de gasto, coño. Venenoso. Oye, Orlando. Dime, venenoso. Eso es pie de gasto, la coja le hecha todo eso, esa coja no es fácil. ¿Cómo fue la vaina? No, no, yo... Un momentito, espérese, 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 espérese. Yo no... Pero espérate, 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 espérate. Porque tú estás hablando vaina, coño, que no son. Yo no he dicho... Yo no he dicho eso, coño. Yo no he dicho eso. Yo no estoy... Oye, oye, yo... Pero, anda, el diablo. Ey, Pipo, coño, déjame hablar. Pero déjame hablar, coño, mariconazo, déjame hablar. Pero, maricón, déjame hablar, coño. Habla, habla. Habla. Coño, pero tú eres un radio. Habla. O una emisora, eres tú. No, dime, habla. Ey, Pipo, coño, ¿cómo es que habla? Yo solo gustó, yo solo gustó. Pero, tú eres la mierda, coño, tú eres. Sí, Puerto Rico. Tú le dejas hablar a la gente. Habla. Tú déjame hablar. Habla. Yo no estoy hablando que eso es ningún tipo de carnes. El video es que están hablando en el video. Yo no. Yo, cuando voy a pasar una noticia así, le mando un ADN a la carne primero. No es un fusil, por ahí, coño, pa. Yo, yo hablo con prueba. O, 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 o. O, o una usi, coño, pa' descargártela. O, 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 o. Oye, Orlando, de verdad, de verdad, pero mi amigo, pero oye, oye, oye. Eso, eso, eso es costilla, Orlando. ¿Y yo qué sé, eso es costilla? Yo qué sé, yo sé costilla. Yo sé eso. Tú estás, vamos, vamos a poner, vamos a poner noticias de las que están calientes ahora mismo. ¿Cuál tú quieres? Aquí hay un relleno delincuente, tú sabes, por aquí, vamos a poner noticias de las que están calientes. ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde el que es la delincuente? Pero dime, pero dime, dime, dime dónde. ¿Dónde el que es la calle? Oye, la calle. Que tiene costilla, costilla y gato y vaina, que esta vaina. Eso, la gente se salúe con esta vaina. Pues está bien, cambio y fuera. Azaroso. Bueno, ahí escucharon varias opiniones del pueblo. Así que, si ustedes no tienen como hay sopa, coman sopa por ahí. Allá ustedes. Yo no la como, no la como sopa en ningún lado. En mi casa, en la cocina, en verdad, yo no la como, no la como. Continuamos.